Bueno, pues precisamente las obras que se están acometiendo en el centro de la ciudad han sacado a la luz una bóveda, un hallazgo del que el consistorio dio cuenta a Patrimonio. En primera instancia podría tratarse del antiguo colector de aguas residuales que en su momento se haría en esta céntrica zona de Albacete, dentro de la red de saneamiento de aguas. Las obras siguen su curso porque Patrimonio ha considerado el hallazgo una bóveda de época moderna sin más valor patrimonial.